En Red River, Tennessee, se ubica un sitio muy especial y aterrador, la Granja Bell. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logra matar a una persona. Esto sucedió entre 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió terrorizada por el diabólico espíritu de una mujer. En la primera década de 1800, John Bell se trasladó con su familia desde Carolina del Norte a Red River, en Tennessee. Había comprado un terreno y una gran casa para ellos. En los años siguientes, compró más tierras y dejó algunos campos para la plantación. Allí tuvo a tres de sus hijos, Elizabeth, a la que llamaban Betsy, Richard y Joel. Un día de casa cualquiera, John Bell, su hijo y un amigo se adentraron en el bosque en busca de presas, sin saber que en esta ocasión las presas serían ellos. Una densa niebla cubrió el bosque como una manta. Una figura misteriosa se movía rápidamente entre los árboles, confundiendo a los atentos cazadores. De repente, una criatura amenazadora se materializó de la neblina y se lanzó violentamente contra John. Con el rifle cargado, éste disparó a la bestia, pero la criatura se fumó tan rápido como había aparecido. Bell no pensó más en el incidente, al menos no hasta después de la cena. Esa noche, comenzaron a ir ruidos en las paredes exteriores de su casa. Parecía que alguien estuviera arañando y golpeando las ventanas. El suelo de madera crujía bajo el peso de pisadas invisibles, como si alguien o algo estuviera moviéndose por la casa. Eran ratones, ratas o quizás algo mucho más siniestro. Los misteriosos sonidos continuaron con mayor frecuencia y fuerza cada noche. Bell y su hijo a menudo corrieron afuera para atrapar al culpable, pero siempre volvían con las manos vacías. En las semanas que siguieron, los niños de Bell comenzaron a despectarse asustados, quejándose de que a la rata roían las patas de su cama. Poco después, los niños comenzaron a quejarse de que alguien tiraba del coberto de su cama y su almohada parecía tirada en el suelo. Una noche, los Bell comenzaron a escuchar voces susurrantes, tenues. Eran demasiado débiles para entender lo que decían, pero sonaba como una mujer que cantaba antiguos himnos. Los encuentros se intensificaron y la hija de Bell, Betsy, comenzó a experimentar encuentros brutales con la entidad invisible. Le tiraba del pelo y la golpeaba implacablemente. A menudo dejaba marca y huella en la cara y el cuerpo. Los disturbios que sufría John Bell y su familia al principio lo guardaban en secreto, pero con el tiempo se intensificaron hasta tal punto que decidió compartir sus problemas familiares con su amigo y vecino más cercano, James Jobson. James y su esposa fueron a pasar la noche con los Bell. Pudieron comprobar que sus vecinos no mentían. Por la noche, cuando todos dormían, oyeron un grito en el silencio de la noche. Provenía de la habitación de Betsy. Bessy fueron corriendo a su habitación y se la encontraron en el suelo, luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por un ser invisible con una fuerza sobrehumana que le arrancaba el pelo del cuero cabelludo. Después, suspendida en el aire, Betsy fue agofeteada, golpeada y maltratada, mientras su madre, su padre, su hermano y amigo observaban con horror lo que ocurría sin poder detener la paliza. La voz de esa entidad se fortalece con el tiempo, hasta tal punto de que ahora era fuerte e inconfundible. Cantaba himnos, citaba escrituras y una vez incluso citó palabra por palabra dos sermones que se predicaban al mismo tiempo, el mismo día, pero a trece millas de distancia. Este espeluznante ser atacó a la familia cada noche durante cuatro años. El fenómeno combinaba respiraciones, susurros, crujidos y gritos que iban en aumento hasta convertirse en ataques dignos de la peor pesadilla. Se presentaba repentinamente, lo asustaba, lo torturaba y luego desaparecía, hasta la noche siguiente. Con cada brutal ataque, el ente se hacía más fuerte. Al final, le hablaba, se burlaba de ello y le increpaba. Desesperados por saber quién era o cuál era el origen de estos maliciosos ensañamientos, buscaron la ayuda del residente más culto del pueblo, su amigo Richard Power. Toda explicación lógica apuntaba a la vecina de los Baird, Kate Batsch, una mujer excéntrica que la mayoría del pueblo consideraba una bruja. John Baird y Kate Batsch eran más que vecinos, fueron socios, aunque el negocio de tierra en el que se asociaron salió mal. Y Kate se quedó con la sensación de que había sido traicionada y engañada. Delante de mucha gente, Kate maldijo no solo a John, sino a toda su familia, que entonces vivía feliz y gozaba de buena salud, incluyendo a su pequeña hija Betsy. Las agresiones se intensificaron. La joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía. Era golpeada, arrastrada y atacada. La familia Baird se encontraba impotente sin poder librar a su hija de este ser ineludible. Su rendimiento escolar empeoró. Comenzó a ver visiones. Nunca volvió a ser la de antes. Años después, John Baird había estado experimentando episodios de espasmo en la cara y dificultad para tragar durante casi un año. Y la enfermedad parecía empeorar con el tiempo. En el otoño de 1820, su salud decadente lo había recluido en la casa, donde la entidad comenzó a quitarle los zapatos cuando trataba de caminar o darle una palmada en la cara cuando experimentaba convulsiones. Su voz fuerte y aguda se oía por toda la granja, maldiciendo y castigando a old John Baird, como a menudo se refería a él. John Baird respiró su último aliento en la mañana del 20 de diciembre de 1820, después de caer en coma el día anterior. Inmediatamente después de su muerte, la familia encontró un pequeño frasco de líquido desconocido en el armario. John Baird Jr. dio algo de él al gato, que murió instantáneamente. La entidad entonces habló, exclamando con alegría. Le di a old John una gran dosis la última noche. John Baird Jr. arrojó rápidamente aquel líquido a la chimenea, donde estalló en una brillante llamarada azul que se dispersó por la chimenea. El funeral de John Baird fue uno de los más grandes jamás realizados en Tennessee. Cuando la familia y los amigos comenzaron a abandonar el cementerio, la entidad se rió en voz alta y comenzó a cantar una canción sobre una botella de brandy. Se dice que su canto no se detuvo hasta que la última persona salió del cementerio. La presencia de la entidad fue casi inexistente después de la desaparición de John Baird, como si su propósito se hubiera cumplido. Pero en abril de 1821, la entidad visitó a la viuda de John Baird, Lucy, y le dijo que volvería siete años más tarde. Y así lo hizo, con ganas de seguir mortificando a los Baird. Durante una visita de tres semanas a su antiga residencia, John Baird Jr. divulgó que una voz misteriosa se había comunicado con él, prediciendo la guerra civil americana, la gran depresión y ambas guerras mundiales. Tras esta aterradora visita, la bruja de Baird prometió volver una vez más, 135 años más tarde. La entidad que atormentaba a la familia Baird hace casi 200 años, no solo volvió, sino que ya no se marchó. Se le ocupa a menudo de las manifestaciones inexplicables que ocurren cerca de la antigua granja de vela en la actualidad. A veces se pueden oír sonidos débiles de gente que habla, niños que juegan. No es raro ver las luces de la vela, bailar a través de los campos oscuros en la noche. Algunas imágenes tomadas allí muestran nieblas, orbes de luz y otros fenómenos, incluyendo figuras humanas que no estaban presentes cuando se tomaron las fotografías. La mayoría está de acuerdo en que hubo algo muy malo en Red River a principios de 1800 y que puede muy bien seguir habiendo algo malo en la actualidad.